Con Martín Boán, primer sommelier de cerveza de Argentina, ingeniero químico, juez internacional de cerveza, máster en tecnología cervecera y maltera, máster en administración de empresas. ¿Qué más? Acá tengo un creador de Beer Life. Mirá, qué lindo esto. Mentor y organizador de la Copa Argentina de Cerveza y la Copa Argentina de Gin. Un genio, ¿cómo tiene tiempo para tanto? Bueno, bienvenido Martín, Carlos Cacese, Adrián Filinich. En Clima de Humor te presentamos ya. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo se va? ¿Cómo andan? Hola Martín. Bien, bien, muy bien. Bueno, primero felicitaciones por hacer todo esto en nuestro país, de animarte a crear y a tener tu propia empresa. ¿Cómo estás llevando estos emprendimientos, pymes o mini pymes, como lo quieras llamar? No, no, pymes. Pymes, pymes. Es más, ya el tamaño de empleados te diría que son tres pymes. Ah, pah, 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 bien. Sí, 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 no, 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 no es fácil en este país. No, no, no. No es fácil, pero bueno, y somos personas que trabajamos activamente para que el país crezca. Sí, y claro que sí. Y además, con esto, le das oportunidades a otras empresas de mostrarse, ¿no? A otros emprendimientos, a otras cervezas. Bueno, justamente las 240 microsobrecerías que participan son pymes y las 80 destilerías que participan son pymes. Guau. Justamente uno de los objetivos de las copas es potenciar e impulsar la calidad y las marcas de pymes. Claro, claro, claro. Justamente, ¿no? Sin lugar a dudas. Para darle esto. Y, bueno, esto, ¿cómo se ocurre? Ya que me das pie, te cuento un detalle. Sí. Tanto en Argentina o en Brasil, porque nosotros en el 2011 hemos creado la primer copa latinoamericana de cerveza. En ese entonces no existía ninguna. Cuando se elige la mejor microsobrecería del año, tanto en Argentina como en Brasil, varian en diferentes años, se les acabó la producción en menos de una semana. Ala, la, la. O sea, el que salió campeón, a la semana se quedó sin producto. Vendió todo. Y le colapsaron las ventas. Qué bueno. Es lo mismo que en tu programa empiecen a llamar, a llamar, a llamar. Claro. Solicitando algo o... Sí, sí, sí. La página web se llena de usuarios. Sí, sí, sí. Suponete que mañana te entran mil usuarios de golpe a la página web. Y vos tenés que contestar todos los mensajes. Claro. Sí, sí, sí. Es así. Sí, totalmente. Es así. Y esto nace por esto, ¿no? Por tu afán de crecer, de compartir, del querer. Pero me hablaste de cerveza y ahora tengo la de gin también. Y hay varios productores de cerveza que hacen gin. Por eso nace. Ah. O sea, yo no soy un especialista en el gin todavía. Bien. Y sí me gusta disfrutarlo. Y como varios de mis colegas hacían gin y es algo que no existía en el mundo, lo hemos creado. Claro. Hay una gran cantidad de gin que son artesanales, ¿no? Totalmente. Este año participan 150 gins diferentes. Además, ese es un trago que está de moda. Sí, 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 totalmente. A ver si entre los dos me pueden... A esa voz creo que la conozco. Es Carlos Cacese, claro. Te lo presenté cuando estábamos. Carlos Cacese y Adrián Filinich. Sí, sí, se conocen. Pero quiero que me cuenten, porque cuando uno habla de cerveza, uno dice, no sé, una IPA, una roja, una neipa. Pero de gin, ¿también hay diferentes tipos de gin? ¿O es solo uno solo que tiene...? Sí. Obviamente está el London Dry. Ajá. Que se... Pero tenés gin de autor y ahí se abre un gran abanico porque agregan muchas especies, muchas creaciones. Claro. La base es jengibre siempre, ¿no? Ah, la malta es el jengibre, digamos. La malta de la cerveza es el jengibre. Digamos que sí, ¿no? Creo que es así. La base del gin es el enebro. Ajá. Enebro. Y se utiliza, o sea, como especie principal. Y después se utiliza mucho alcohol de cereal en el gin. Claro, el enebro. Trigestilado. Es más barato que si fuese ese viniese de la malta. Para el whisky sí es la malta. Claro, claro. ¿Y de dónde viene esa cultura argentina? ¿O ya es nuestra? ¿Del gin? Sí. Bueno, la explicación que hay, en mi humilde entender, o la explicación que yo lo encuentro. Sí, mejor. Siempre estoy abierto a debate. Sí. Chile y Perú tienen muy fuerte al pisco. Correcto. Brasil, la callaza. Bien. Y en las últimas décadas se perdió el tema de destilados en Argentina. Ah, mirá. En mi humilde opinión es porque se asociaba a bebidas de viejos, bebidas de floja calidad. Yo te voy a dar mi versión, porque provengo de la industria de bebidas alcohólicas. Lo que mató a las bebidas alcohólicas destiladas, digamos, fue durante el proceso militar, porque no hubo noche en aquellos años. Bueno, eso es lo que yo recuerdo de aquellos años, ¿no? Y perdiste muchos años. Ya existía esta queja. Igual tiene razón, Martín, que está asociado a una edad más grande, ¿no? El gin, el whisky, estas bebidas más espirituosas. Hoy el gin no. Hoy no, hoy era al revés. Hoy no. Hoy el gin es la juventud. La caña, porque es el trago, ¿no? La caña hacía gente grande. La caña, el X, sí, me acuerdo, riquísimo. La ginebra. Ginebra, me acuerdo de las propagaciones, el Oporto, ¿no? También. Y está que estamos hablando de la década del 60, década del 70. Sí. Exactamente. Sí, tal cual. Para no irme más atrás. Sí, claro, claro, claro. Y eso llega ahora y es tendencia. Y la cerveza también, ¿no? Un poco por la crisis argentina, en donde la gente se quedaba sin trabajo, como fueron los parripollos en su momento. No tan así. No tan así. A ver, ¿cómo fue? No tan así. No es porque la gente se quedaba sin laburo. Primero, es una vida hermosa de laburar. Sí. Es un excelente proceso. La comunidad es increíble. Ajá. Y también porque había una buena oportunidad de negocio. Claro. Todo. Sí. Porque vos fijate que fue al revés. Primero fueron las cervecerías artesanales que fueron rompiendo el mercado, haciéndolo crecer, abriéndolas de a poquito, de a una, de a dos. Y después las grandes marcas, al tiempo, al año o a los dos años, empezaron a hacer su cerveza roja, su cerveza de variedades. En Francia me enseñaron incluso a tomar la cerveza como trago. Es un trago que se llama diábolo. Es una parte de cerveza y dos o tres partes de gaseosa naranja. Guau. Diábolo. Diábolo. Ah, como diábolo. Y... Aceptable, ¿eh? El diábolo me saca de la cancha. Y me sacó de la cancha pensando. Y... Qué grande. Sí, yo te sumo cuando fui de viaje. Bueno, en realidad, la artesanal e industrial es unida y vuelta. Hay veces que una potencia una y hay veces que otra potencia otra. Cuando los industriales pusieron la palabra IPA en el acceso norte, panamericana, ahí todo el mundo se enteró de la palabra IPA. Sí. Yo ya la conocí. Por eso es unida y vuelta. Claro. Y... Y fuiste a buscarla en otro lado y la encontraste y te gustó. Claro. Es así. Sí, sí, sí. Me recuerdo de mis salidas europeas y en Londres la cerveza natural. Natural te diría casi caliente, ¿no? Difícil. Se colgaban de la barra de la cerveza, ¿no? Sin tanto gas también, ¿no? Y ni hablar de la Guinness y ese tipo de cerveza. Sí. La cultura inglesa tiene un poquito menos de gas. Sí, menos. Pero también vos tenés que pensar que los climas fríos, la cerveza no se te calienta. Entonces no hace falta servirla extremadamente fría. Claro, claro. Va por ahí un poquito el tema. Ah, ok. Viste, ya hay que llamar al... Y Martín, ¿por qué tipo de cerveza se inclina? No, tengo grandes preferencias y por las que siempre voy a tomar y demás. La que esté a mano. La que esté a mano. Bueno, perfecto. Así es. No. Yo... Bien. Y además, ¿qué vamos a tener el sábado? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué no vamos a tener? Te preguntaría. Vamos, así me gusta. Que no se me achique. Vamos todavía. ¿Qué no vamos a tener el sábado? Es un evento totalmente... Es abierto al público, ¿sí? Es abierto al público, pero te cuento. Hasta el miércoles va la entrada Big Full. Ya estamos en las últimas, estamos en el último conteo. Y... El jueves es el último día de ventas de entrada nocturna. Ingreso 21 horas. Bien, para nuestra audiencia. Está enterada. Y no se venden en el lugar, no se venden el sábado. Y todo es con previa acreditación. O sea que ya está llenito. Es un evento donde tenés cerveza libre, bebida libre, con y sin alcohol. El ingreso temprano es con cena. Y no tenés que hacer fila. Hay bebida por absolutamente todos lados. Y es un evento... Realmente no existe. Claro. No existe. Me dejaste con la boca abierta porque he ido, por ejemplo, cosa que no sumamos a esta mesa. Mirá que sumamos el oporto y todo. He ido a Mendoza en agosto del año pasado a las degustaciones. Y cuando hay de esto de libre, de vino libre, tenés que tomar poquito para poder degustar todo. O sea que... Bueno, justamente en el ingreso se entrega un vaso de vidrio que es bien pequeño para justamente limitar el volumen de muestra, ¿no? Claro, para que sea poquito. Claro. Sí, sí, sí. Y obviamente tenemos 2.000 litros de agua. Guau. Estacionamiento para autos no hace falta porque hay que... No, ¿qué vas a ir? Hay, hay, pero siempre para ser responsable. Sí. Si sabés que en un... Hablando, yo rápido voy a pasar por este tema, pero en un restaurante muy famoso que empieza con Cannes y termina con Sass, hay un medidor de alcoholemia. Bien. Está bien. Entonces vos salís y yo lo hice porque digo, yo tengo que manejar. Tomé una cerveza de latita y dije, quiero saber cuánto tengo. Está bien, peso 98 kilos, ¿no? Entonces tenés que dividirlo. Pero está bien que no solo uno sea responsable, sino medite antes de salir. Que no te mida la policía, medítelo vos. Y si no da, no tomés el volante. En la que fuimos del gobierno de la ciudad, estaba Andes y proponía constantemente consumo responsable con un auto dado vuelta, ¿no? Proponía esto. Digo, entro y salgo del tema rápido, pero vos fijate que las grandes empresas dicen, no chicos, esto se hace con responsabilidad. Y lo primero que escucho cuando hablo del tema, Martínez, chicos, con responsabilidad. Sí, no te salió a hacer dieta con... Bueno, y de comida, porque también sos un creador de esto, de la cerveza mezclada con la comida. ¿Qué se puede degustar el sábado o qué se puede comer el sábado? O qué me va a decir, qué no se puede comer el sábado, me decía Martín. O sea, es que pensaba la pregunta y dije, me va a decir lo mismo. No, no hay de todo, hay diferentes cazuelas, diferentes tapeos, o sea, hay muy buena gastronomía. Bien, 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 bien. Un verdadero apasionado de la bebida y su universo recorre el mundo investigando y disfrutando el mercado cervecero. ¿Cuál mercado te impactó en el mundo? Recién me hablaste de Londres, por eso nace mi pregunta. Sí, Bélgica y la costa oeste de Estados Unidos, mis lugares en el mundo de cerveza, ¿no? Claro, bien. ¿Qué podemos encontrar en cada lugar? Y no, hay gran diversidad y en ciudades pequeñas es fácil de moverte y de buscar muchas cosas diferentes, ¿no? Claro. ¿Y la costa oeste? La costa oeste es más diferente, está empezando ahora, pero ya tenés ciudades mucho más grandes. Perdón, la costa oeste de Estados Unidos, no la costa oeste. No, no, costa oeste, capaz que me expresé mal. La costa oeste, la que más avanzada está en cerveza. Mira. San Francisco, California, todo en la costa oeste. Voy a tener que viajar para ese lado, che, porque no me quedé, yo me fui para el otro lado, para Miami, esos lados más turísticos. Pero bueno, mi hermano fue para el otro lado y me dijo también que, por eso cuando dije costa oeste, dije, ah, mira, me sumo. Bueno, desde acá, todo lo mejor para el sábado de esta copa. Al final, nos vamos a enterar de los ganadores de la copa de... Sí, sí, 19.45 se anuncian los ganadores de cerveza, por YouTube, también online, y 21.30 los ganadores de cine. Muy bien. Ah, bien. ¿Cómo se integra el jurado? ¿Ese es gente experta? Tenemos jueces del extranjero, unas 30 personas aproximadamente, y después tenemos unas 70 personas de Argentina. Ah, bueno. Vos hablaste de jurado. Vos sos jurado de cerveza, ¿no? Sí, sí, y organizador en ambas competencias. Claro. ¿Qué evaluás? Por ejemplo, hay una cerveza estándar, cuando uno dice, no sé, Scottish Red, ¿no? Quiero evaluar una Scottish Red y... Obviamente, evaluás el estilo, pero lo principal y común, genérico de todo, es el equilibrio, la tomabilidad, el final en boca que sea limpio, que te invita a seguir tomando. Sí, 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 sabe además. Hubo una, hace muy poco tiempo, hubo una carrera en la UTN, ¿no? Como un posgrado de cervecería, o para crear cerveza en la Universidad Tecnológica Nacional. Sí, y varios profesores salieron de mi escuela y fueron a esa universidad. Mirá. ¿Y cuál es tu escuela? Pará, ahora me quedé. El Centro de Cata de Cerveza. Centro de Cata de Cerveza. Me la dejás picando y la mando al ángulo, ¿no? Pero obvio, pero para eso estamos, escúchame. No, yo traje lo de, perdón, yo traje lo de la UTN porque estuve en Hormiga Negra hace poco y nos decía que se estaban capacitando en la UTN. Yo soy docente de ALMA, me encanta, soy profesor de inglés, de locución y de radio. Entonces, claro, cada vez que voy a un lugar digo, che, es la misma cerveza que tomé el año pasado, le digo a ellos. Viste que en una cervecería artesanal es muy difícil conseguir eso. Eso quiere decir que los procesos se hacen correctos. Yo le pregunto cómo se capacitan, dónde van, y nos empiezan a contar de esta carrera o posgrado, no sé cómo llamarlo, un postítulo o diplomatura, creo que se llamaba, en cerveza ahí en la UTN. ¿Y cómo es tu carrera de cerveza? No, nosotros actualmente estamos dictando un curso de sommelier online, un curso de entrenamiento de juez también online. También dictamos sommelier presencial. Y bueno, vamos dictando lo que realmente el mercado necesita. Bien. ¿Cómo se llama Instagram o algo para seguirlo? Centro de Cata de Cerveza. Centro de Cata de Cerveza. De Cata de Cerveza. ¿La tenías ese? No, la verdad que no. ¿Usted qué sabe tanto? No, no. ¿Lo dejó afuera? Sí, qué bueno. ¿Y con qué se asocia? Porque el gin ya lo pusimos con la Cunnington. ¿La cerveza también se la asocia con algún otro trago o no? Se toma solo. Salvo ese francés. Salvo el diábolo. El diábolo. Que lo dejaste patitieso a Martín. Sí, sí. Bueno. Bueno, Martín. Tengo que seguir preparando la copa. Vaya nomás. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Éxito. Saludos para todos. Gracias. 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 Un abrazo grande. Muy bien. Espectacular. ¿Cómo hemos aprendido además de esta nota de Martín Boán? ¿Sí? Boán. Boán.